yo ya llegue hola como estamos yo estoy muy preocupado resulta ser que mas de casi 2 millones de personas este año no van a recibir la guinalo pero eso si todos los del gobierno hasta el pavo les van a dar que barbaridad y eso porque se debe pues porque no hay trabajo una porque ahora te pagan por horas 2 y lo peor te contratan como aeromexico cada 3 meses y renevas contrato y contrato y contrato y contrato y nunca haces antigüedad que tramposos verdad ay 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 ahora con que esta a punto de caer la huelga ujuuu jejeje la huelga ahora de aeromexico ay carolina nos va a quedar ninguna ay 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 lo cierto es que que tristeza que en este país no puedes disfrutar de una simpática navidad porque no haya guinaldo ni dinero ni nada pero este presidente si 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 nos cambio nos cambio para para la ruina jejeje ya me voy turututututuri sigan votando por el PRI para esta navidad que ahí voy yo ya nos frego jejeje adiós su